Ya sé que eres tú. Te vuelo desde que entras al ascensor. Estuviste aquí anoche también, ¿no? Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. Quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi pista. Sí, sí, sí. Uno, dos... Tres... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.